Y preguntarnos, por supuesto, gracias a estos ejes coordenados, ¿dónde quedó la bolita? Ahora es mucho más fácil dar las coordenadas para localizar los distintos puntos o los distintos lugares de la fotografía. Pero antes de eso, vamos a tratar de construir un sistema de ejes coordenados. Lo primero que vamos a hacer es construir una recta. Nos la vamos a tomar de manera horizontal. Sobre esta recta vamos a colocar un punto, cualquiera, y lo vamos a denotar con O. Vamos a elegir hacia la derecha los números positivos y hacia la izquierda los números negativos. Y para indicar esto, vamos a marcar una flechita hacia donde se encuentran los números positivos. De tal suerte que tenemos entonces el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Por supuesto que O representa el 0. Y de este lado tenemos los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Ahora vamos a pintar una recta perpendicular a esta para obtener así un sistema de dos coordenadas de esta manera. Vamos a hacer que esa recta pase por ese mismo punto O y ese mismo punto O va a ser el origen. Esta recta, como ven ustedes, es vertical, es decir, perpendicular a la recta que nosotros dibujamos con anterioridad. También en esta recta vamos nosotros a elegir una dirección. Hacia arriba pondremos los positivos, hacia abajo pondremos los negativos. Y aquí tendremos el 1, el 2, el 3, etc. Aquí tendremos menos 1, menos 2, menos 3, etc. Fíjense ustedes que de esta manera es como se ha construido el plano cartesiano con un par de ejes coordenados. Y por supuesto, se puede ir más lejos y ahora tomar un tercer eje de tal manera que sea perpendicular al plano determinado por los otros dos. Y que pase, por supuesto, por el origen como lo estoy indicando en esta figura. De esta forma, habremos nosotros obtenido el espacio de tres dimensiones. Como la maqueta que tenemos nosotros aquí. Fíjense ustedes que entonces aquí tenemos una de las coordenadas, la que será el eje X. Aquí tenemos la que podríamos representar como el eje Y. Y finalmente, aquí tendríamos la tercer coordenada, que es la que correspondería al eje Z, que es un eje perpendicular al plano que teníamos anteriormente. Recuerden ustedes, Descartes localizó su mosquita aquí y utilizó esos tres ejes para indicar su posición. Diciendo, primero, a qué altura estaba, qué tan lejos estaba en este eje y qué tan lejos estaba en este eje. Recuerden ustedes, también cuando nosotros trabajábamos en el plano, nos bastará con dos coordenadas para poder localizar ahí una calle, como lo hicimos en los planos que vimos inicialmente, o cualquier punto. Fíjense ustedes, que ya sea una, dos o tres dimensiones, los ejes coordenados tienen un sinnúmero de aplicaciones. Más aún, piensen ustedes, ahora que cuatro dimensiones estarán representadas con cuatro coordenadas. Cinco dimensiones serán cinco coordenadas. Y así nos podemos seguir, siete, ocho, mil, dos mil, y podemos llegar hasta el infinito. En esas cosas es en las que piensan los matemáticos. Una de las utilidades más conocidas de los sistemas de coordenadas es el de los usos horarios, que a través de latitudes y latitudes establece un patrón de medidas del planeta. El uso de las coordenadas también es indispensable a las tácticas de guerra, en donde la ubicación de un punto puede ser la diferencia entre la victoria o la derrota. Actualmente, la ciencia está desarrollando algunas investigaciones en acústica submarina, que mediante la manipulación de las trayectorias del sonido en el fondo del mar, harán posible explorar materiales que estén enterrados, y conocer las propiedades y obtener imágenes de dichas profundidades. Son muchas las aplicaciones que tienen los ejes coordenados. Vamos a ver muchas más a lo largo de estas pláticas. Pero antes de continuar, les quiero presentar a Claudia, que también es matemática. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Estoy haciendo un proyecto muy sencillo y muy divertido. Simplemente tracé un círculo y sobre él marqué 24 puntos, todos ellos a la misma distancia. Ahora el proyecto consiste en, con segmentos de recta, unir estos puntos, pero de la siguiente manera. El 1 va al 2, el 2 al 4, el 4 al 8. Es decir, voy tomando los dobles de estos números. Y así, cuando llegue, por ejemplo, al 12, lo uniré con el 24. Cuando llegue al 13 y a los números que son mayores que este, como no voy a tener marcado su doble, lo que tengo que hacer es seguir contando. Es decir, 24, 25, 26. De esta manera, al 13 le correspondería el número 2, que es el lugar que ocuparía el 26. Van a ver ustedes al final lo que obtenemos. Pero regresemos a la historia. En 1637, 50 años antes de que Isaac Newton publicara su famoso libro Principia, René Descartes escribió su libro Discurso sobre el método, o en francés, Discurso de la método, en el cual, en un apéndice, publica su famoso Geometría. Así es. Ahí es donde habla de su geometría analítica, que es su gran invento. Pero es que el trabajo de René Descartes no fue nada más localizar una mosca en el techo de su cuarto, sino utilizar las coordenadas cartesianas para dar todo el fundamento de la geometría analítica y entonces poder trabajar de un problema geométrico a un problema algebraico. Así es como la herramienta algebraica nos ayuda a resolver los problemas geométricos. Inversamente, la geometría nos da un poco de intuición en lo que es la abstracta álgebra. Así, por ejemplo, si quisiera resolver el siguiente problema, encontrar la intersección entre dos curvas, digamos una parábola y una elipse, lo que haría es buscar la representación algebraica de cada una de ellas y buscar la intersección de este sistema para dar los puntos en los que las curvas se cortan. De esta manera, iría de la geometría a la álgebra. Ahora bien, si tuviera un problema algebraico, por ejemplo, buscar la solución de un sistema de ecuaciones lineales, representaría con cada ecuación una recta y entonces mi problema se traduciría en encontrar la intersección de esas dos rectas. Ese punto sería la solución del sistema de ecuaciones. En efecto, los trabajos que ya de por sí fueron importantes de René Descartes tomaron mucho mayor realce con los de Bacon y Galileo. Ellos tres tuvieron varios puntos en común. Bacon, Galileo y Descartes, los tres eran individualistas, antitradicionales y eran grandes maestros. Ellos saludaron a que Newton hiciera una síntesis de sus trabajos y podemos pensar todo esto como una línea recta que va desde Galileo hasta Newton. En un lado está Bacon, en el otro lado está Descartes. Bacon, podríamos pensar que es como una hormiguita empírica que observa y observa, es intuitivo. Descartes, tal vez podríamos pensar que es como una araña, un pensador, pensador racional, que puede crear toda una red de pensamientos que se sostienen por sí solos sobre la naturaleza. Pero veo que ya terminaste. Así es. Lo que hemos obtenido es una cardioide, por su forma se llama así, y es una curva muy famosa en geometría analítica. Pero esto es solo un modelo. Siguiendo las mismas ideas con geometría, números, álgebra, podemos conseguir otras curvas. Música Música Hasta aquí, hemos visto en qué consisten los ejes cartesianos, la historia de su origen y cómo se usan en muy diversas áreas. Sin duda alguna, en el futuro se les va a encontrar más usos y aplicaciones, pero nosotros por lo pronto lo vamos a utilizar para ubicar la bolita que teníamos en nuestra foto. Observamos que gracias a nuestro sistema de coordenadas, hemos colocado aquí las letras y aquí los números. Y para localizar cada una de las partes de la imagen, es mucho más fácil utilizar entonces una letra y un número. Por ejemplo, nuestra bolita se encuentra localizada en el punto C6, lo cual es mucho más fácil que decir que la bola está saliendo de la mano del jugador número 10, que es uno que está saltando a la izquierda de la foto y que ésta va en camino hacia la canasta, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestra vida cotidiana podemos hacer uso de este sistema de coordenadas. Así, por ejemplo, si llegáramos a perdernos, podríamos nosotros reencontrar nuestro rumbo con una buena utilización de estos ejes coordenados. Y es que las matemáticas no están alejadas de la vida cotidiana. No se dan, tratan siempre de explicarla. No hay que olvidar que el fin de Descartes era encontrar una verdad absoluta sobre el universo. Y esa búsqueda fue la que lo llevó precisamente al terreno de las matemáticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!